Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Les saluda Javier Guerra. Gracias por acompañarnos. Quizás lo ha sentido en el aire o quizás no puede parar de estornudar. El polvo del Sahara está causando estragios en la población, principalmente entre los más vulnerables. Especialistas dicen que el fenómeno natural se da durante esta época del año, cuando el polvo viaja desde África a través del Atlántico hasta llegar a la región del sur de Texas, Florida y el Caribe. Expertos nos dicen que el problema con este polvo radica en las partículas que se adhieren en su trayectoria a nuestra región. Hay muchos microorganismos como bacterias, hongos y virus que se adhieren a estas partículas de polvo. Y partículas de arena. Y es ahí donde creo que entra el problema. El neumólogo indica que los más vulnerables son las personas mayores, los más jóvenes y aquellas con infecciones existentes relacionadas a los pulmones o enfermedades de corazón o asma. El consejo es evitar exponerse al polvo del Sahara, utilizar una máscara y tomar medicamento recomendado por su médico. Y bueno, por si no lo sabía, la migración anual del polvo del Sahara es un evento masivo sobre nuestra planeta. Cada año una cantidad de casi 200 millones de toneladas de polvo viaja al oeste del mundo sobre el Atlántico. El polvo puede llenar casi 700 mil camiones.